Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aridugarte y este es mi programa como todos los jueves de Tryon. Gracias a todos como siempre por ver mis vídeos, por darle likes y por todos sus hermosos comentarios. Hoy vamos a tener un variado de bikinis espectaculares para el verano, así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!